¡Gol! O sea, me presento acá un día en el equipo tercera y ya al otro día me visitan para empezar a entrenar con el primer equipo. ¡Gol! 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 Es importante. O sea, claro que nunca he estado preocupado de la estadística ni de los récords que he marcado no tan solo acá, sino que también en México. Pero sí es importante la gente que me lo ha hecho saber, después viéndolo, sí que es reconfortante y habla del trabajo que uno ha hecho a lo largo de su carrera. Y los goles creo que los más importantes fueron uno que le hice a Colo Colo, que nos dio el paso a la otra fase. Impecable, ¿eh? El fin del gol se regaza una mancilla prácticamente solo libre de marca en plena área chica. Aro remata, Bravo alcanza a manotearla, poste y mancilla de vuelta. Hay quienes ven en la posición de mancilla adelantada cuando va ese remate. Y de activa y de pasiva pasa activa. ¡Mancilla! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Marcilla! ¡Mancilla! ¡Qué manera! ¡Qué faena! ¡Qué gol! ¡El Andino! Ahí está mi carrera. Ahí está toda mi carrera. Mis logros. La consagración. Todo está ahí, en México. Los campeonatos, los campeonatos de goleador. El quedar en la historia de un par de equipos importantes. Hay muchas cosas, récord y todo eso, que a lo mejor yo no me interesan mucho, pero que sí me lo hacen saber. Y hoy en día, en México, me tienen un cariño importante. Siempre va a estar la espinita de la selección. Lamentablemente, por así llamarlo, no se me dio. No sé qué en su momento habrá pasado, pero sí me hubiera gustado tener mayor continuidad para poder mostrar lo que podría haber sido capaz de hacer por la selección. El tema de venir a Guachipato fue pensando en que terminar una carrera exitosa en México, terminarla en Guachipato, lógicamente que uno nunca sabe lo que pueda pasar en un futuro. Yo me siento capaz, físicamente, con nivel, futbolísticamente, para seguir jugando un par de años más. Así que uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero si juego en Chile, es en Guachipato. No hay otro. No hay otro. ¡Gracias! ¡Basilo! ¡Dale, basilo! ¡Basilo! ¡Dale, basilo! ¡Gracias! ¡Voy caminando sin saber nada de ti! ¡Voy caminando sin saber nada de ti!